El 20 de mayo en el campus universitario de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra, PUSESI, se realizó la ceremonia de incorporación para la entrega de títulos de pregrado y posgrado. Bienvenidos a esta ceremonia y mi felicitación más sentida a todos los que se incorporan con el sello de los 40 años de vida institucional de la PUSESI y de los 70 de la PUSESI. Es un día especial para todos ustedes y también para la universidad y, por supuesto, para sus familias. En su discurso, la PHD María José Rubio, prorectora de la PUSESI, citó un fragmento de la Carta de San Pablo a los Romanos y reflexionó sobre el buen hacer de los profesionales y sobre el valor de este logro. Le repito estas palabras porque son oportunísimas cuando ya salimos al mundo de la responsabilidad. Muchos de ustedes ocuparán puestos importantes y de trascendencia para otros. No olviden nunca este sentido de la estimación prudente. De igual manera, resaltó la calidad educativa que brinda la universidad en la formación integral de los jóvenes. Esperamos que su permanencia en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede y barra, durante los años de su primera juventud, les haya servido no sólo para formarse profesionalmente, sino como personas de bien, con ética y responsabilidad. Seguidamente de la entrega de títulos se realizó la toma de promesa por parte del padre Narciso Guerra. Usar con sinceridad vuestra capacitación profesional, para servir así a la patria y a la humanidad, cumpliendo las obligaciones que os impone la Constitución y las leyes del Ecuador, y vuestra misma conciencia, permaneciendo fieles al espíritu de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ¿Tú? ¡Sí, lo creemos! 195 profesionales recibieron su título e indicaron sentirse orgullosos de la meta alcanzada en sus vidas. Bueno, creo que siempre es ese afán de superación el que nos lleva hasta estas instancias, un proceso no fácil, pero sabemos que sin sacrificio no hay victoria, entonces contentos en realidad de seguir sirviéndole a la patria de alguna forma, y de qué manera más bonita que desde la docencia. Osvaldo Hurtado decía que la sociedad camina hacia donde la universidad apunta, parece que esta es una expresión de hacia dónde está apuntando la Universidad Católica, esto es el resultado de cuatro años de estudio para algunos, de cinco años para otros. Es un logro bastante importante, bastante emotivo para nosotros, para mis compañeros, para todos quienes en este momento nos vamos a incorporar aquí en la Pontificia Universidad Católica, por lo tanto es un esfuerzo más en la cadena que seguimos. Con cámaras de DIGMAFLA para TV en el canal Elgan España.